No sé qué tengo, la verdad, no te lo sabría decir, pero ojalá que no sea nada grave. ¿Qué significó para vos este título? ¿Cómo voy a cerrar esta transmisión espectacular que hemos hecho venir a Olimpia y ser campeón? Es un título muy importante en lo personal para mí como profesional, como persona, después de los meses que pasé fuera del país. Y quedar campeón creo que me ayuda a mí, me ayuda en lo personal para seguir trabajando, para seguir esforzándome, para seguir dando primero, tener estas vacaciones cortas. O no, tal vez, pero creo que me ayuda a estar tranquilo, a saber que en cada momento de todos estos meses di lo máximo de mí, y que muchas cosas nos pasaron por circunstancias, pero estoy muy feliz de poder venir a la institución que me vio crecer, que me hizo profesional y quedar campeón creo que, como toda esta gente, creo que es muy especial. Cerraste y jugando, cuando Pedro te dio la oportunidad de jugar y bueno, debimos que levantaste el nivel. Sí, al final te lo digo, no venía jugando todo el torneo, claro, había otros futbolistas que estaban tal vez mejor que mí, y pues sucedió algo en el entrenamiento, un jugador se lastimó, que obviamente uno no quiere que pase, pero se me dio la oportunidad, competimos de esa forma sanamente y pude jugar en las instancias finales. Tal vez, obviamente, un futbolista quiere jugar todo el partido, tal vez no se da, pero son decisiones del entrenador que en otros momentos no las entendía, pero creo que ahora como me siento, te lo digo, me siento una persona más madura de como tal vez cuando me fui, te lo digo, porque una experiencia te tiene que ayudar en todo momento, y es una experiencia que tengo en mi currículum, en mi vida, no sucedió como quería, pero creo que es una experiencia que me ayudó como persona, como profesional a compartir, a poder convivir con problemas y a poder dar siempre lo mejor, que creo que fue importante todo ese tiempo. La última, ¿no te arrepientes de haber venido? No, la verdad que te lo digo, creo que estoy muy feliz de estar otra vez en el equipo, y esto me va a dar fuerzas para poder seguir adelante y poder buscar muchas oportunidades, que primeramente Dios se noten. Te agradezco, Edwin, gracias, gracias, mando muy fino. Edwin Rodríguez.